Producto escalar Vamos a ver Este es el producto favorito de Spiderman ¿Por qué? Porque lo que más hace es escalar Pimpa Daniel Rovira Dejalo tío O sea No, no Si yo soy mayor, dejamos las nuevas generaciones Dice Daniel Rovira Vas a presentar a los Goya Pues ya sabe lo que hay Producto escalar de vectores Yo tengo dos vectores AB y CD ¿Vale? Por producto escalar es un número Que es El producto de las componentes X Más el producto de las componentes Y ¿Vale? Es una tontería ¿Cómo representáis vosotros los vectores? Ya, pero En forma así 3, 1 ¿Cómo? A ver 3U Más 1UV Y 2U Menos 4UV ¿Cuál es el producto escalar? 6U 6U 6 menos 4 ¿UV aquí? No 6U 6U Primera cosa Primera cosa Primera cosa Si el producto escalar Ahora aquí tenemos 2X De dos vectores es cero Es que son perpendiculares Es que son perpendiculares Son perpendiculares ¿Cómo lo tengo bien? ¿Algo? Venga Esto y esto son iguales Por si acaso De eso Si tú lo dibujas Lo voy a dibujar 2X Menos 8 Menos X Menos 10 Igual a 2X Menos X X Menos 18 No Solo que no son perpendiculares 3 menos 1 Es este 1,3 Menos Menos X Por los 3 90 grados ¿Cómo hay quedado? Primera cosa Pues a ver si dos vectores Son perpendiculares Y segunda cosa ¿Borro? El producto escala es O esto O O esto Los vectores U por V El módulo de U Por el módulo de V Por el coseno del ángulo que forman Entonces yo puedo sacar El ángulo Haciendo el producto escala de arriba Y abajo poniendo Los módulos de los dos vectores Venga Pues imaginaos lo que tengo Decirme dos vectores Y otro No Venga Yo puedo calcular El coseno del ángulo Haciendo arriba El producto escala Que sería 3 por 4 Más 2 por menos 1 Y abajo el módulo ¿Cómo calculo el módulo de este vector? 3 al cuadrado Más 2 al cuadrado Y aquí 4 al cuadrado Más menos 1 al cuadrado El módulo de un vector Es lo que mide Hasta luego Vamos a ver Números complejos Cómo vamos a calcular Módulo Lo mismo Lo mismo No te enrolles Claro porque arriba Si te da 0 Todo va a dar 0 Mierda Pero quería tirar 12 4 10 Y el 25 Yo he llevado al cuadrado En 3 Y el 25 5 al cuadrado O sea Todos O sea Te voy a pedir 13 9 10 10 10 10 10 10 10 Estoy escuchando Y prefiero no escucharos A vosotros ¿Dónde que va a estar tú aquí? Esto Y esto Pues yo Esto es una factorizada Tengo En un lado esto Y en otro lado A cuadrado Perdón No parece en cuadrado No ¿Cómo has visto Que yo haya cogido Aquí alguno al cuadrado? No Pero ¿Por qué está el cuadrado? Yo no Porque Porque Espera Mira, este es un caso como... Te voy a poner por número, Lucía 3 y 2 por 3 ¿Cuál es el mínimo como un múltiplo? ¿Qué cojo? ¿Cuál es el mínimo como un múltiplo? ¿Cuál es el mínimo como un múltiplo? ¿De 2? Que lo tenía en radian y yo Pues con esto y un viscoso ya tenéis para... Fue un rato más